Cuando hablamos de congelamiento de óvulos o vitrificación, no siempre sabemos de qué se trata ni por qué se hace. En países como Estados Unidos se ha vuelto un procedimiento bastante utilizado, ya sea que luego los usemos para llevar adelante un embarazo o no. La alternativa está a disposición y muchas veces es una decisión tranquilizadora para mujeres que no tienen pareja o desean postergar su maternidad. A continuación, le presentamos la palabra del Dr. Sergio Pascualini, director científico de Jalitus, Instituto Médico y presidente de Fundación Repro. La vitrificación de óvulos como forma de preservar la fertilidad es una realidad al día de hoy. No es algo nuevo, lo veníamos realizando hace mucho tiempo y el récord mundial de óvulos criopreservados que dieron origen a un bebé, a una persona, es de 14 años. Y ese logro fue nuestro, de nuestro instituto, que está siendo incorporado al récord Guinness. Es decir, sabemos que los óvulos mantenidos criopreservados pueden durar muchos, muchos años. Ahora, lo que no dura tantos años es cuando algo no está congelado. Por lo tanto, sabemos que la vida útil del ovario es limitada. Sabemos que el estado perfecto es alrededor de los 25 años, que baja lentamente hasta los 30, un poco más marcado hasta los 35, y ahí empieza una caída mucho más significativa. Por lo tanto, todo lo que hagamos antes de los 35 años va a ser beneficioso para preservar esa fertilidad. Y la forma de hacerlo es deteniendo en el tiempo. Y la detención en el tiempo es la criopreservación. Se habla de la vitrificación porque es el congelamiento rápido, el descenso brusco de la temperatura, pero es criopreservar. A menos 196 grados, donde la actividad molecular es prácticamente nula y por eso el óvulo congelado puede durar muchísimos años. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor edad? Lo más temprano posible. Y si uno tuviera que decir algo, si una mujer llega a los 30, y ahí es buen momento para ponerse a pensar. Puede pasar de que quiera tener hijos pronto, si no tenga la pareja adecuada. Puede ser que no tenga pensado tener hijos, pero puede llegar a cambiar de día a día de mañana. Puede ser que quiera seguir trabajando, creciendo en lo suyo, para luego empezar a buscar el embarazo. Puede ser cualquier motivo. Pero también al día de hoy, puede ser que también una mujer venga a los 35 años, quiera hacer un tratamiento porque no se está embarazando. Y por qué no congelar esa primera tanda de óvulos que se obtengan, o de embriones en el caso de pareja bien constituida, y mantener eso para un segundo, para un tercer embarazo y hacer el tratamiento con otra estimulación y utilizar eso para tratar de lograr el embarazo en ese sitio. Es decir, la vitrificación de óvulos es algo que al día de hoy, si se lo hace correctamente, le da las posibilidades mismas que si fuera el óvulo en fresco. Por lo tanto, la vitrificación de óvulos es importante. Es muy importante tenerla en cuenta porque si tenemos un promedio de edad de consultas de 28 años cuando buscan el embarazo, muchas de las que no congelan hoy serán las que nos van a consultar el día de mañana buscando un embarazo y que hubieran podido tener la chance si hubieran congelado en su momento óvulos y estos hubieran sido buenos. Uno puede congelar una tanda de óvulos y puede decir, bueno, quiero sumar un poquito más. ¿Por qué? Porque no tengo o no tuve una muy buena respuesta. Como cuando uno congela una muestra en el hombre, dice, ¿por qué no congelo otra más? Y así sumo un poco más. Es decir, el asesoramiento para la vitrificación de óvulos, la consulta, es muy importante. Lo más importante es la información. Esto que se está transmitiendo ahora es información. Después, si vos sabés que esto existe, sabés que se puede hacer y no lo haces, es una decisión en base a información que uno se tiene. Pero cuando recibimos todavía al día de hoy mujeres que con 40 años dicen, ahora sí, doctor, estoy en condiciones de buscar un embarazo y no tienen ni idea de que 40 no es lo mismo que 30, eso es triste, eso es feo, porque esa mujer con información podría haber hecho cosas. La realidad, que también 10 años atrás no es lo mismo que ahora. Así como había en sus orígenes, en sus principios, gente que se moría de HIV, hoy en día hay mucha menos gente que se muere de HIV. Y con la vitrificación de óvulos pasa lo mismo. Al día de hoy las técnicas nos permiten pensar en esta posibilidad no como algo experimental, sino como algo real.